Mi nombre es Darío Andújar, soy el presidente de la Fundación Albergue SOS y queríamos presentarles a Minerva. También queremos comentarles que nosotros rescatamos a los hermanitos de las calles y dependiendo de las circunstancias, el lugar, los hechos, nosotros le ponemos el nombre. Ella es Minerva, junto con otras dos hermanitas. Ellas fueron rescatadas por nosotros hace unos dos meses porque fueron abandonadas en un monte. Y pues nosotros quisimos ponerle los nombres de nuestras heroínas, aquellas que dieron su vida por su patria y que gracias a ellas, los 25 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y nosotros quisimos promoverlas a ellas como parte de la no violencia, un programa de no violencia contra los animales. Ella participó hoy en una exposición del Ministerio de Educación donde participó nuestro señor presidente y pues ha generado muchos comentarios negativos en cuanto a su nombre. Y pues más que críticas, deberíamos recibir halagos y comentarios positivos para ella y para todos los animales que día a día sufren en nuestro país. Vamos a promover las cosas positivas y no las cosas negativas y vamos a apoyar a estos animales que tanto sufren. Y hacemos un llamado a todas esas personas que han hecho esos comentarios que vean los del lado positivo. De ninguna manera nunca nosotros nos burlaríamos, mucho menos de personas o de personalidades, como estas grandes mujeres que han parido nuestra tierra. Así que vamos a apoyar y vamos a enfocarnos en las cosas positivas.